El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves la iglesia celebra a San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. En tonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones se olvida el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día la hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. El Señor nunca olvida sus promesas. Pero envió a su siervo Moisés y a Aarón su elegido. Se hicieron contra ellos señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas.